La distribución de la vacunación contra la COVID-19 en centros de salud del país ha disminuido la aglomeración de personas en busca del inmunizante. También ha agilizado el mecanismo de atención para la ciudadanía. Nos tenemos que vacunar para protegernos y no contaminar a la gente que no se quiere vacunar. Les hacemos un llamado a la gente que se deja vacunar. Es bastante rápido el proceso, ¿cómo lo vio? Bastante rápido. No dilatamos más como media hora. Entonces ya lleva su dosis completa. Mi segunda dosis. Vemos que aquí el proceso fue más rápido, pero cuando se aplicó la primera dosis, ¿le fue más complicado? En el Enin Fonseca me tuve que ir a dormir la primera vez, pero gracias a Dios, pues ahora aquí el proceso es más rápido. ¿Qué requisitos le pidieron para esta segunda dosis? Solo trajer la tarjeta de vacuna y la cédula. Un llamado a la ciudadanía que todavía no viene a ponerse su vacuna. Que se vengan a vacunar, que no tengan miedo. Aquí estoy viva. Segunda dosis, que Dios los bendiga. La segunda dosis. ¿Y qué tal está el proceso? ¿Cómo lo vio? Está bien, todo bien todo. ¿Por qué es importante vacunarse, señora? Para que no lo dé el COVID. ¿Qué edad tiene usted? 62. ¿Ya que ya está protegida? Ya estoy protegida. Pero veo que usa su mascarilla, continúa previendo. Claro, siempre hablando, siempre hablando. ¿Qué llamado le hace a la gente que todavía no viene a poner su segunda dosis? Ya han venido, ya. ¿Han venido? ¿Cómo no? ¿Bastante rápido fue el proceso? Es rápido la tensión. ¿Le dolió el pinchazo? No, ya estoy acostumbrada. Muchas gracias, ¿su nombre? Soraita del Carmen Navarro. Gracias, doña Soraita. La verdad que, vea, como yo creo en la palabra de Dios, yo sé que estoy cubierto por la sangre de Cristo, me la puse por obediencia. Porque nos habla la palabra de Dios en el libro de Romano, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Todas personas someterse a las autoridades y por autoridades que me mandaron, usted viene. ¿Usted es docente? Trabajo en el colegio como mantenimiento. Perfecto. Muchas gracias, muy amable. El Minsa de Nicaragua dispone de siete vacunas para el proceso de inmunización de los nicaragüenses, cuatro sin ser aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Esto último ha motivado a muchos ciudadanos a preferir ir al territorio hondureño en busca del antídoto. Marcos Medina, Noticias 12.